Si te hace falta un nuevo teléfono, hoy por hoy tienes tres opciones. La primera es la de comprar un celular de gama de entrada. Celulares que son muy baratos, pero también muy malos. La segunda opción es la de comprar un celular de gama alta. Smartphones buenos, bonitos, pero no precisamente baratos. Mientras que tu tercera opción es la de comprar un buen teléfono de gama media. Teléfonos de buen precio que manejan características bastante buenas. Sin embargo, hay una cuarta opción de la cual muy poca gente habla. Y esa es la de comprar un celular gama alta antiguo. Celulares que hace un par de años fueron lo mejor que el mercado podía ofrecer a un precio que, en su momento, era muy alto. Pero con el paso del tiempo, dichos celulares poco a poco se quedaron atrás. Y con ello, su precio fue disminuyendo hasta costar lo mismo o menos que un celular de gama media actual. Pero que hayan pasado un par de años no quiere decir que se hayan convertido en celulares deficientes. Al contrario, la mayoría de los gama alta antiguos son mucho mejores que los gama media actuales. Y es por eso que hoy te hablaré acerca de un móvil que fue presentado del año 2021. Y que para ese entonces era lo mejor que te podías comprar si podías pagar más de mil dólares. Sin embargo, ya no estamos en el 2021. Y hoy lo puedes comprar por menos de 500 dólares. Este teléfono es el Xiaomi Mi 11 Pro. Y en este video te diré por qué es el mejor celular que te puedes comprar. Pero también te diré por qué fue tan criticado en su momento. Ahora sí, comenzamos. Primero vamos con la pantalla. Que en este caso es un panel de 6.8 pulgadas de resolución Quad HD Plus y de tipo AMOLED. Tranquilo, si no entendiste, esto quiere decir que es una pantalla muy colorida, bastante grande y exageradamente nítida. Además tiene marcos muy delgados y cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Lo que quiere decir que la pantalla se verá y sentirá muchísimo más fluida que la de otros celulares. Asimismo, es un panel muy brillante y está muy bien protegido contra golpes y caídas. Puesto que está recubierto con Gorilla Glass Victus, el cristal protector más resistente que un celular puede incorporar. Es un panel realmente bueno, pero está un escalón por debajo de las pantallas de celulares top como el iPhone 14 Pro o el Galaxy S22 Ultra. Pero aún así, es una pantalla excelente. Ahora toca hablar de un aspecto sumamente importante, el rendimiento. Pues bien, me alegre decir que el rendimiento de ese celular es extraordinario. Principalmente porque su procesador es el Snapdragon 888. Un procesador que incluso a día de hoy es entre los más potentes del mercado. Es por ello que no solo podrás jugar a los mejores juegos con una fluidez excelente, sino que también podrás realizar tareas pesadas en cuestión de segundos. A este chip lo acompañan hasta 12 GB de memoria RAM, así como 256 GB de almacenamiento interno. Lo que significa que tu celular nunca se quedará trabado y que nunca te faltará espacio para almacenar fotos, videos o aplicaciones. Pero ojo, porque la única desventaja es que el procesador de este móvil tiende a sobrecalentarse, aunque tampoco es algo muy grave para ser sincero. El siguiente apartado es uno de los más importantes, ya que este apartado es el que divide a los celulares topes de línea con los gama media más tradicionales. Estoy hablando de las cámaras y como no podía ser de otra manera, las de este móvil son excelentes. Para empezar, la cámara principal incorporó un enorme sensor de 0.9 pulgadas, el cual maneja una muy buena resolución de 50 megapíxeles. Además, cuenta con estabilización óptica de imagen, lo que significa que la cámara compensará tus movimientos y sacudidas, lo que dará como resultado fotos mejor enfocadas y videos más estables. A esta cámara la acompañan una cámara gran angular de 13 megapíxeles y un lente telescópico de 8 megapíxeles, el cual tiene 5 aumentos ópticos, lo que significa que esta cámara te permitirá acercarte a tu objetivo hasta 5 veces sin perder calidad en la foto, lo cual es una característica que ningún gama media tiene. Las cámaras parecen ser excelentes en el papel y por suerte también lo son en la realidad, ya que según las reseñas, las fotos de este móvil son muy nítidas, tienen poco ruido y manejan un muy bonito desenfoque. Lo que he dicho de manera más simple significa que son muy buenas fotos. Ahora es momento de hablar del diseño de este móvil, diseño que honestamente es bastante bueno, ya que está construido en cerámica y aluminio, es muy sólido y pesa 208 gramos, así que ligero precisamente no es. No obstante, lo que más me gusta del diseño de este teléfono es que cuenta con impermeabilidad IP68, lo que significa que podrás nadar e incluso bucear con este teléfono. Este tipo de resistencia es una característica que puede salvar a tu celular y ahorrarte cientos de dólares, y también es una spec que prácticamente ningún celular de gama media incorpora. Por lo tanto, considero que el diseño del Xiaomi Mi 11 Pro sigue siendo excelente en 2022. Quédate hasta el final de este video, ya que compararemos a este celular con sus competidores más fuertes. En base a ello leeremos una puntuación y finalmente te diremos si deberías de comprártelo o si mejor te esperas por otro teléfono. Igualmente importante es la batería, y por suerte el Xiaomi Mi 11 Pro no decepciona en este apartado, ya que incorpora una generosa batería de 5000 mAh, la cual cuenta tanto con carga inalámbrica como con carga reversible. Pero Elías, ¿qué es la carga reversible? A ver, que un celular tenga esta función significa que podrás recargar otros aparatos al ubicarlos por encima de tu celular. De esta manera podrás recargar audífonos Bluetooth o relojes inteligentes, por ejemplo. En el papel la batería parece ser muy buena, y por suerte también lo es en la realidad. Puesto que según las reseñas, la autonomía del Xiaomi Mi 11 Pro ronda las 8 horas de uso continuo. Así que debería de durarte más de un día entero sin problema alguno. Pero si se te acaba la batería tampoco pasa nada, ya que esta se recargará del 0 al 100% en menos de 30 minutos. Así que te echas un par de videos de YouTube y listo, ya estás. Finalmente llegamos al talón de Aquiles de este móvil, el software. Todos sabemos que Xiaomi y buen software son dos palabras que no suelen ir juntas. Eso es verdad, pero la gama alta Xiaomi no ha tenido muchos problemas y nunca ha demorado mucho en actualizar sus mejores teléfonos. De hecho, Xiaomi ha prometido 3 actualizaciones de software, lo que significa que este móvil se actualizará hasta Android 14, ya que fue lanzado con Android 11. No, las actualizaciones y los bugs no son el problema. El verdadero problema de este móvil es que solo fue lanzado al mercado chino. Así que su sistema está pensado para las necesidades de este mercado, no para las del mundo occidental. A pesar de ello, puedes comprar versiones adaptadas al mercado internacional. Es mucho mejor que usar una versión china, pero no será lo mismo que usar un teléfono pensado para nosotros. Ya que siempre tendrá falencias como que, por ejemplo, los únicos idiomas seleccionables sean el inglés y el chino. Y sí, esta es la razón por la que fue tan criticado en su momento. Suscríbete a este canal para estar al tanto de las mejores ofertas y productos de todo el internet. Ahora que ya hemos hablado de las características más importantes, vamos a comparar cada una de ellas con lo que nos ofrece su competencia. Y en base a ello, le daremos una puntuación a cada una de las especificaciones de este móvil. Primero, la pantalla. Y sinceramente, el panel de Xiaomi Mi 11 Pro es bastante bueno y es muy superior a la de celulares de su mismo precio. Celulares como el Realme GT 2 Pro, el Poco F4 GT o el Motorola X30 Pro. Así que en este apartado, yo le doy un sólido 9 de 10. Lo siguiente es el rendimiento. Y honestamente, tanto la configuración como el procesador son excelentes. Y superan por bastante a la mayoría de celulares de gama media actuales. Así que en este aspecto, yo le doy un merecidísimo 7 de 10. Pero el rendimiento no serviría de nada sin una buena batería. Y por suerte, tanto la potencia de carga como la autonomía de este móvil son excelentes. No obstante, la verdad es que la gama media actual ofrece baterías y potencias de carga muy similares a las de este Xiaomi. Así que yo le doy 7 de 10 puntos. Los siguientes son las cámaras. Y es aquí donde este Xiaomi deja atrás a su competencia. Ya que las cámaras que incorpora son infinitamente superiores a las de celulares que son hasta el doble de caros. De hecho, solo son superadas por las cámaras de celulares como el iPhone 14 Pro o el S22 Ultra. Por lo tanto, en lo que cámaras respecta, yo le doy 9 de 10 puntos. Lo siguiente es el diseño. Y lo cierto es que el Xiaomi Mi 11 Pro es muy bonito y está muy bien construido. Pero lo más importante es que goce la certificación IP68. Una característica que ningún celular de gama media tiene. Por lo tanto, en este aspecto, yo le otorgaría 10 puntos de 10. Tampoco hay que olvidar el software. Y lamentablemente, ese es el punto más débil de este smartphone. Y es que, como ya te dije, este móvil solo fue lanzado al mercado chino. Razón por la cual la experiencia de software nunca será la mejor. Y es por eso que, lamentablemente, solo le puedo dar 4 de 10 puntos en lo que respecta al software. No es que el software sea malo. Simplemente, no es para todos. Finalmente, el precio. Pues bien, el Xiaomi Mi 11 Pro cuesta 500 dólares. Honestamente, no es un precio económico si lo comparamos con los celulares de gama media más baratos. Sin embargo, nos ofrece muchísimo por cada dólar que estamos dando. Y es que, por este precio, podrías comprar teléfonos como el Realme GT 2 Pro o el Galaxy A73. Teléfonos con una peor cámara, una peor pantalla y un peor diseño. Es por esto que, en lo que concierne al precio, yo le otorgo 8 puntos de 10. Ahora bien, considerando cada una de esas puntuaciones, yo le doy una puntuación general de 8 sobre 10. Lo que significa que es un teléfono altamente recomendable. En caso decides comprar este móvil, te recomiendo usar el enlace de compra que te dejo en la descripción del video. Con dicho enlace, podrás comprar la versión global de este móvil en una de las tiendas más grandes y confiables de AliExpress. Así que te recomiendo que lo uses.